yo le iba a dar el teléfono a alguien para quitarme los zapatos pero nadie lo agarra y cuando le hice así gran pedo y 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 ¡Ah! ¡Vamos, ya! ¡Oh, Mom! ¿Dónde te vas a tirar? Yo creo que la cámara escuchó No, porque... ¡Yansi va a estar abajo! ¡Ya! ¡Ah! Pero... ¡Mírame! La cámara no puede llevar hasta arriba aquí No, no se puede Usted va a quedar aquí Entonces aquí va a quedar Jansi Porque Ali está ahogando y ya no va a sacar ¡Yansi! ¿Qué más va a quedar? La Carmen que quede ¡Ay, oíste la! No, de verdad La estaba probando Y yo así me quedé en la Carmen ¡Cámen! 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 ¡Tú te quedas! ¡No! ¡Tú te quedas! ¡Tú te quedas! ¡Vamos! Este bichito tiene una historia aquí Diablo, este bichito tiene una historia aquí La última vez que... La última vez fue... La última vez que vino íbamos para... Llegamos hasta allá... Y cuando llega allá... ¡No me voy a tirar! ¡No! ¡Ah, fue el día que me estaba... Me estaba ahogando! Y entonces, nosotros somos hombres Y así como digo este bichito... Que son esas cosas... Dar con miedo... ¡Bájame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Y me hizo que me bajara... Por no dejarlo solo... Me tocó que bajarme... Y toda la gente cuando... Y toda la gente cuando... Y toda la gente cuando veníamos para abajo... Dije... ¡Ah, tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Así! ¡Cámen! ¡Jonatito! ¡Jonatito! Él tiene una prueba que superar... Y yo también tengo una prueba que superar... ¡Ah! No lo dará hacia abajo... Y él sí tirarse... ¡Ey! pero el viejo ya comenzó mal... Sí, ya comenzó mal... ¡Dios mío! ¡No! ¡Estaba nervioso! ¡No estaba nervioso! ¡No estaba nervioso! ¡Ey! ¡Practicando cómo caer ahí! ¡Jonatito! ¡Entonces subimos viejo! Hay que ver si... Va a pasar este mito, ¿no? Pues sí... Pero... Este... Miren... ¿Y esta cámara... ¿Aquí va a comenzar? Pues sí, de acá... O cuando empiezan a caer... ¿No sé? Ah, ya... Tres... Pues sí... No, y que ya había terminado ahí... ¡Ay! Pues sí... Este... Después de poner pausa... Hoy... No me acuerdo... Sí... La última vez que venimos me tiré yo... No me acuerdo... Sí... Sí... ¿Sí me tiré? Sí... Sí, porque ahí andan diciendo... No da miedo... Es que no da miedo... Pero... No me acuerdo... Niños... Miren... Niños pueden tirar allí... Ahí está la estatuta... Y la Carmen va a estar allá mariconeando... Ah... Pero antes que... Ah... Es que va a tomar fotos allá bien chivas... En el faro ese... Uno... Y te toma fotos así... Es que te van ganas de imprimirlas... Ya está listo... Aquí tu viejo... Ya está listo... La estatura viejo... Mira así... Pero... Mira... Robemos los diablo... Aquí... Va que está dispuesto a tirarte... Sin miedo... Sin miedo... Ahí arriba... Quiero ver... No... Tiene... 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 Me llega... ¿Qué? Dijo... Si quiere morir mañana... Mejor muera hoy... ¿Sabes qué tienes que pensar? ¿Cómo dijiste? Tienes que decir... Aquí me ha puesto fácil... La estatura... Entonces... No... No... Dijo... 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 Si me tiré ayer... ¿Por qué no me voy a tirar ahora? Ah... Es cierto... Tardito... Sí... Ay... Gustavo... Ayer... Vos no vas a salir de allá... Llorando... Como el Pop... Va... Pero la verdad... Chocale por eso... Pues... Le dije... Vamos... 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 Pausa o sin pausa? Pausa... Ponerlo... Si todo el mundo no va a haber cámara ya... No... Yo digo... Para que estés pendiente... No... No me mira nada... No me mira nada... De permiso... Yo lo que digo... Cuando vos... Sentirés que alguien te reciba abajo... Ah... No... Qué gusto... No... Qué gusto... Hay salvavidas ahí... Qué gusto... Hay salvavidas ahí... No... Es que hay salvavidas ahí... Me voy a tirar antes yo que él... Y yo le agarro abajo... Va... Vesito... Tal vez se ahoga usted y no él... Bueno... Así también... Hola... No... No deja de nada mamá... Ya hemos intentado y no se puede... Solo es la... Cómo se llama... La aventura que vamos a vivir... Aquí... Y te va a quedar... En tu mente y corazón... Y después... Cada quien va a contar... De qué sentido... De qué sentido... Si es como que... Si es como para que... Quedar asustado o no... Hay que decirte eso... Podemos venir a... A disfrutar... A gastar con ustedes... A gastar con ustedes... Es que... Hemos gastado... Cuatro mil dólares... Con ustedes... En dos días... Para que nos digan... Que no podemos grabar... No es justo... Si... Y este video... Nos va a servir para venir... Y con estos videos... También mucha gente... Dice... Quiero ir a probar... Mira... Y qué chiste va a tener... Gustavo tirarse... Que no va a ver nada... Es que ahí literal... No se ve nada... De todas maneras... No, mire... Es decir... Lo iba al tobogama... Es llegar al tobogama... Es cerrado... Es cerrado... Es cerrado... Es cerrado... Pero es un poco claro... Es cerrado... No... Es cerrado... Como de la parte de aquí... Pero arriba... Las cuatro... Choco preguntaba... Qué hora cierran... Ahí dice... Ah... Por las cinco... Dice... Una o dos veces... Que nos tiramos suficiente... Una... Digo yo... Está nervioso... A donde dice... No sé... Pero estás nervioso... Nada, nada... Nada... Nerviosa... No, yo estoy tirando... Nerviosa... 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 Nervioso... No estoy nervioso... Por la... Claustrofonia... pero el problema es que si salís así como yo para abajo es el problema que aunque sea pachito es que los hombres van a tirar primero yo creo que con una vez va a ser suficiente porque hay una cola de verdad hay cola grande de arriba de la escalera aparte que no se puede grabar y a donde van a estar esperando siempre siempre van a llegar no mire si no puede estar aquí así que no vale la pena y si tiramos la cámara para allá aquí es la asamblea y si la llevamos pues cuando nos tiramos la primera vez vamos a ver cómo está la jugada y le podemos decir a los salvavidas que están allá para que si podemos llevar una cámara o algo así la gopro tiene que ser porque no compra cámaras pequeñas que no puedan disimular perder pero está bien bueno pues entonces no disfrutar a sobrevivir la historia la historia la historia después si yo les cuento yo les cuento yo les cuento yo les cuento que sentí y que pasó y si y si estuvo emocionante o no estuvo emocionante yo les voy a contar me encargaré eso eso hoy le volvió a pasar ajá cabal cabal me da la pancita me da la pancita me da la pancita me da la pancita ahorita vamos al blanco porque aquel dice que no sentimos nada y que el blanco no se tiraron es que del azul no me asusté es muy lento hoy cayó bien hoy cayó tranquilo y la visita la visita no ha bajado como no no sé aquí viene ahí está te gustó te gustó a mí me encantó te gustó te encantó me encantó a nadie le pasó lo que te pasó no es que el blanco digo ahorita no esperamos el azul hasta ahorita hasta ahorita no ha pasado nada pura tortuguita veníamos y ahí están pendientes ellos no hay que estar sentado venía yo saludando la cámara si venía posando para toda la cámara es que viene lento es que viene lento lento ahora vamos al blanco para ver si es más yo lo sentí rápido ajá yo también si es que si sientes rápido ay me dije ay me dije ay me dije ay vamos pues 22 km vamos a venir verlo para como al 2